Ven mi amor, acércate un poquito aquí Que contigo quiero bailar el bayón de Madrid Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gozemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gozemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gozemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid Ay que sabroso mi amor, ven de pronto a bailar Porque este rico bayón ya se va a terminar Olé tú, olé con olé, olé yo Olé con olé mi bayón que está muy sabroso Gitana eres tú y muy gitano yo también Y del bayón gozemos su rico baile Quiero compartir esta alegría de vivir Bailando juntos este bayón de Madrid ¡Gracias! Y del bayón de Madrid ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.